Buenos días a todos, bienvenidos una vez más. Hoy en el turno de presentaciones tenemos aquí el gusto de presentar a Jesús Limones, futbolísticamente, portero que en la última temporada ha estado las últimas cuatro en el Cartagena y bueno, se le anilla un poco muy conocedor de lo que es la segunda B. Quizás este grupo no ha participado, pero lleva varios play-offs y bueno, lo que hablamos, ya conocedor de lo que nos podemos encontrar. Y bueno, como siempre aquí lo tenéis a vuestra disposición para las preguntas que queréis oportunas. Sí, la verdad que en Cartagena ya llevan muchos años y bueno, también hacía falta cambiar un poco y buscar nuevos retos y tuve la oportunidad de venir aquí en el Miandé y la verdad que fue bastante fácil decidirme y venir aquí. Yo no soy mucho de definir, prefiero trabajar y que sean los que me conocen que me definan. Sí, porque el Miandé es un club que ya, como has dicho tú, ha estado muchos años en segunda A. Tiene fama de ser un equipo muy serio, un equipo muy humilde y muy cercano y con mucha ambición. Y bueno, la verdad que ya te digo, también me apetecía cambiar y buscar nuevos retos y el Miandé veía que era el mejor equipo donde poder conseguirlo. No, bueno, al final la segunda B son diferentes grupos, pero al fin y al cabo siempre es lo mismo. Nos conocemos al final todos y el fútbol es igual. Sí, al final lo primordial y lo más básico es que el vestuario sea una familia porque el año es muy duro y vendrán épocas malas y si hay un grupo humano pues al final eso facilita que el equipo salga hacia adelante. No, la verdad que la dinámica es la misma, al final es preemporada y la preemporada en todo sitio es igual. Toca correr, pulir la máquina e intentar llegar lo mejor posible al inicio de la liga. Pues me ha sorprendido para bien porque es lo que te digo yo, las instalaciones son muy buenas, los campos de entrenamiento espectaculares y sobre todo la gente, la gente muy cercana y muy familiar y con muchas ganas de trabajar y con mucha ilusión. No, todavía es pronto. Nosotros hay que, ya te digo, hay que entrenar, mejorar, ponernos bien físicamente y luego ya decidirá el míster. Sí, apetece variar un poco y ya empezar también a jugar partido y ir cogiendo ritmo.